Capítulo 13. Celebra María Santísima otros beneficios y fiestas con sus ángeles, en especial su presentación y las festividades de San Joaquín, Santa Ana y San José. Capítulo 13. 625. La gratitud de los beneficios que recibe la criatura de mano del Señor es una virtud tan noble que con ella conservamos el comercio y correspondencia con el mismo Dios, dándonos él como rico y liberal y todopoderoso y agradeciendo a nosotros como pobres, humildes y reconocidos. Capítulo 13. Condición es del que da, como liberal y generoso, contentarse con sólo el agradecimiento del que, como necesitado, amen está a recibir. Y el agradecimiento es un retorno breve, fácil y deleitable, que satisface al liberal y le obliga a hacerlo de nuevo con el agradecido. Capítulo 13. Y si esto sucede aún entre los hombres de corazón magnánimo y generoso, mucho más cierto será entre Dios y los hombres, porque nosotros somos la misma miseria y pobreza. Él es rico, liberalísimo y que si alguna necesidad podremos imaginar en él, no es de recibir, sino de dar. Pero como este gran Señor es tan sabio, justo y rectísimo, nunca nos desecha por pobres, sino por ingratos, quiere darnos mucho, pero que seamos agradecidos y le demos la gloria, honra y alabanza que se encierran en la gratitud. Capítulo 13. Esta correspondencia en los menores beneficios le obliga para otros mayores, y si todos los agradecemos, los multiplica, y sólo el que es humilde los asegura siendo también agradecido. Capítulo 13. 626. La maestra de esta ciencia fue María Santísima, porque habiendo recibido sola a ella el colmo y plenitud de beneficios que la omnipotencia pudo comunicar a una pura criatura, ninguno olvidó, ni dejó de reconocer y agradecer, con todo el lleno y perfección que a una pura criatura se le podía pedir. Para cada uno de los dones de naturaleza y gracia que reconocía haber recibido, y ninguno dejaba de conocer, tenía sus particulares cánticos de alabanza y agradecimiento, y otros particulares ejercicios y admirables en que hacía memoria de ellos con algún especial retorno. Capítulo 13. Y para esto tenía en todo el año señalados días, y en los días y horas en que renovaba estas mercedes, daba gracias por ellas. A todas estas obras y solicitud se añadía la que tenía del gobierno de la iglesia. Inicio de la nota, como medianera de todas las gracias divinas y con sus consejos. Fin de la nota De la enseñanza de los apóstoles y discípulos, el consejo de los que la consultaban y venían a ella, que eran innumerables, y a ninguno se le negaba, ni faltaba necesidad alguna de los fieles. ¿Y si el agradecimiento, digno, obliga tanto a Dios, y le inclina para renovar y acrecentar sus beneficios, qué pensamiento podrá imaginar, cuánto le obligaba y rendía su corazón, el que por tantos y tan levantados favores le daba a su prudentísima madre con la plenitud, humildad y amor, y alabanzas que por todos y por cada uno ofrecía? Todos los demás hijos de Adán, en su comparación, somos tardos, ingratos y tan pesados de corazón, que lo poco, si algo hacemos, nos parece mucho. Pero a la oficiosa y agradecida reina lo mucho le pareció poco, y obrando lo sumo de potencia, se juzgaba remisa y menos diligente. En otra ocasión he dicho, que la actividad de María Santísima era semejante a la del mismo Dios, que es un acto purísimo que obra con el mismo ser, sin que pueda cesar en sus operaciones infinitas. De esta condición y excelencia de la divinidad, tuvo nuestra gran reina una participación inefable, porque toda ella parecía una operación infatigable y continua. Y si la gracia en todos es impaciente, solo por estar ociosa en María, que era gracia sin taza y, a nuestro modo de entender, sin la común medida, no es mucho que la diese tan alta participación del ser de Dios y de sus condiciones. 628. No puedo encarecer ni manifestar este secreto mejor que con la admiración de los santos ángeles, a quienes era más patente. Muchas veces sucedía que, maravillados de lo que en su gran reina y señora contemplaban, entre sí mismos unas veces y otras hablando con su majestad, decían, 628. Poderoso, grande y admirable es Dios, en esta criatura sobre todas sus obras. Grandemente nos excede en ella, la humana naturaleza. Eternamente sea bendito y engrandecido tu Hacedor, oh María. Tú eres el decoro y hermosura de todo el linaje humano. Tú eres emulación santa de los espíritus divinos angélicos y admiración de los moradores del cielo. Eres la maravilla del poder de Dios, la ostentación de su diestra, el compendio de las obras del verbo humanado, retrato ajustado de sus perfecciones, estampa de todos sus pasos, que se asimila en todo al mismo que diste forma en tu vientre. Tú eres digna maestra de la iglesia militante y especial gloria de la triunfante, honra de nuestro pueblo y reparadora del propio tuyo. Todas las naciones conozcan tu virtud y grandeza y todas las generaciones te alaben y bendigan. Amén. 629 Con estos príncipes celestiales celebraba María Santísima las memorias de sus beneficios y dones del Señor. Y el convidarlos para que la asistiesen y ayudasen en este agradecimiento, no sólo nacía de su ardentísimo y ferventísimo amor, que todo lo merecía y solicitaba por la insaciable sed que causa el fuego de caridad donde arde, pero también obraba en estos su profunda humildad con que se reconocía obligada sobre todas las criaturas. Y así las convidaba a todas para que le ayudasen a desempeñarse de esta deuda, aunque nadie sino ella misma podía pagarla dignamente. 630 Y con esta sabiduría trasladaba a la tierra en su oratorio la corte del supremo Rey y del mundo hacia un nuevo cielo. 630 El día que correspondía a su presentación en el templo, celebraba todos los años este beneficio, comenzando de la vigilia por la tarde y gastando toda la noche en ejercicios y hacimiento de gracias, como en la concepción y natividad se ha dicho. Reconocía el beneficio de haberla llevado el Señor a su templo y casa de oración en tan pequeña edad y todos los favores que en ella recibió mientras allí estuvo. Pero lo más admirable de esta fiesta es que, estando la gran señora de las virtudes, llena de divina sabiduría, Renovaba en su memoria los documentos y doctrina que el sacerdote y su maestra le habían dado en su niñez en el templo. El mismo cuidado tenía de lo que sus santos padres joaquinianas le habían enseñado y luego todo lo que de los apóstoles había advertido. Y todo esto lo ejecutaba de nuevo en el grado que para aquella mayor edad convenía. Y aunque para todas sus obras y sobre toda enseñanza bastaba la de su Hijo Santísimo, con todo eso renovaba la que de todos había recibido. Porque en materia de humillarse y obedecer como inferior, dejándose enseñar, ni perdía punto ni secreto ingenioso de estas virtudes que no ejecutase. Oh, cuánto levantó de punto los documentos de los sabios. No estribes en tu prudencia, ni seas sabio contigo mío. Proverbios capítulo 3 versículo 5 al 7 No desprecie los avisos y doctrina de los presbíteros y vive siempre conforme a sus proverbios. Eclesiásticos capítulo 8 versículo 9 No queráis saber altamente con vosotros mismos, pero ajustados a los humildes. Romanos capítulo 12 versículo 16 631 Cuando celebraba esta fiesta, sentía a la gran reina algún cariño como natural del retiro que tuvo en el templo. No obstante que prontamente obedeció al Señor en dejarle y en todos los altísimos fines para que la sacó de él. Pero con todo esto se lo recompensaba a su largueza con algunos favores que en esta fiesta la hacía. Descendí a su majestad del cielo este día con la magnífica grandeza y compañía de ángeles que en otras ocasiones y llamando a su beatísima madre en su oratorio la decía. Madre mía y paloma mía, venid a mí que soy vuestro Dios y vuestro hijo. Yo quiero daros templo y habitación más alta, más segura y divina, que será en mi propio ser. Venid carísima y amiga mía, a vuestra legítima morada. Con estas dulcísimas palabras levantaba a los serafines del suelo a su reino. Porque en la presencia de su hijo siempre estaba postrada hasta que la mandase levantar. Y con música celestial la colocaban a la diestra del mismo Señor. Y luego sentía o conocía que la divinidad de Cristo la llenaba toda como a templo de su gloria y que la bañaba. Vestía y rodeaba como el mar al pez que en sí tiene. Y con este linaje de unión y como contacto divino sentía nuevos e indecibles efectos. Porque se le daba un género de posesión de la divinidad que no puedo explicar. Pero en él sentía a la divina madre gran satisfacción y júbilo fuera de ver a Dios cara a cara. 632 A este gran favor llamaba a la prudente madre mi altísimo refugio y morada. Y a la fiesta llamaba del ser de Dios. Y hacía cánticos admirables para significarlo y agradecerlo. Y el fin de este día era dar gracias al omnipotente por los patriarcas y profetas antiguos. Desde Adán hasta sus padres naturales en quien se concluían. Agradecía a todos los dones de gracia y de naturaleza que el poder divino les había dado y por todo lo que profetizaron y lo que de ellos cuentan las escrituras sagradas. Luego se volvieron a sus padres San Joaquín y Santa Ana y les daba gracias porque tan niña le ofrecieron a Dios en el templo. Pedíanles que en la celestial Jerusalén donde gozaban de la visión beatífica agradeciesen por ella este beneficio. Y que pidiesen al muy alto la enseñase a ser agradecida y la gobernase en todas sus obras. Y sobre todo les volví a rogar y es en gracias al omnipotente Señor por la haberla hecho exenta del pecado original para elegirla por madre suya. Porque estos dos beneficios siempre los miraba como inseparables. 633 Los días de San Joaquín y Santa Ana los celebraba casi con estas mismas ceremonias. Y entre ambos los santos descendían al oratorio con Cristo nuestro Salvador y con multitud de ángeles innumerables. Y con ellos daba gracias al Señor por haberla dado padres tan santos y conformes a la divina voluntad y por la gloria con que los había remunerado. Por todas estas obras del Señor hacía nuevos cánticos con los ángeles y ellos los repetían con música dulcísima y sonora. A más de esto sucedía otra cosa en estas festividades de sus padres. Que los ángeles de la misma reina y otros que descendían de las alturas, cada orden y coro explicaba a la gran señora un atributo o perfección del ser de Dios y luego del verbo humanado. Y este coloquio tan divino era para ella de incomparable júbilo y nuevos incentivos de sus afectos amorosos. Y San Joaquín y Santa Ana recibían de esto grande gozo accidental. Y al fin de todos estos misterios la gran señora pedía la bendición a sus padres y se volvían al cielo, quedando ella postrada en tierra, agradeciendo de nuevo aquellos beneficios. 634 634 En la fiesta de su castísimo y santísimo esposo José, celebraba el desposorio, en que se le dio el Señor por compañía fidelísima. Para ocultar los misterios de la encarnación del verbo y para ejecutar con tan alta sabiduría los secretos y obras de la redención humana. Y como todas estas obras del altísimo y eterno consejo estaban depositadas en el corazón prudentísimo de María y les daba la ponderación digna que pedían, era inefable el gozo y el agradecimiento con que celebraba estas memorias. 735 Descendía a la fiesta el santísimo esposo José, con resplandores de gloria y millares de ángeles que le acompañaban. Y con su música celebraban la solemnidad con grande júbilo y autoridad y cantaban los himnos y nuevos cánticos que hacía la divina maestra, para agradecimiento de los beneficios que su santo esposo y ella misma habían recibido de la mano del altísimo. 635 Y después de haber gastado en esto muchas horas, hablaba en otras de aquel día con el glorioso esposo San José sobre las perfecciones y atributos divinos. 735 Porque en ausencia del Señor, estas eran las pláticas y conferencias en que más se deleitaba la amantísima madre. 835 Y para despedirse del santo esposo, le pedía rogarse por ella en la presencia de la divinidad y la alabase en su nombre. 935 Encomendaba también las necesidades de la iglesia santa y de los apóstoles, para que rogase por todos. 1035 Y sobre esto le pedía la bendición, con que el glorioso santo se volvía a los cielos y su alteza quedaba continuando los actos de humildad y agradecimiento que acostumbraba. 1035 Pero advierto dos cosas, la primera, que en estas festividades cuando su hijo vivía en el mundo y se hallaba presente a ellas, solía asistir a su madre diatísima y mostrársele transfigurado como en el tabor. 1135 Este favor la hizo muchas veces a ella sola, y las más fueron en estas ocasiones, porque con él la pagaba en algún premio su íntima devoción y humildad, y la renovaba toda con los efectos divinos que de esta maravilla le resultaban. 1235 Lo segundo advierto que, para celebrar estos favores y beneficios, sobre todo lo dicho, añadía a la gran reina otra diligencia digna de su piedad y de nuestra atención. 1335 Esto es, que en los días ya señalados y en otros que iré adelante, daba de comer a muchos pobres, aderezándoles la comida y sirviéndolos por sus manos, puesta de rodillas en su presencia para servirlos. 1435 Y para esto ordenó al evangelista le trajese a los pobres más desvalidos y necesitados, y el santo lo ejecutaba como su reina lo mandaba. 1535 Y a más de esto, aderezaba otra comida de más regalo, para enviar a los hospitales a los enfermos pobres que no podía traer a su casa, y después iba ella a consolarlos y remediarlos con su presencia. Este era el modo con que celebraba a María Santísima sus fiestas, y el que enseñó a los fieles que imitasen, para ser agradecidos en todo y por todo lo que les fuese posible, con sacrificio de alabanza y de obras. Doctrina que me dio la gran reina del cielo María Santísima 636 Hija mía, el pecado de la ingratitud con Dios es uno de los más feos que cometen los hombres y con que se hacen más indignos y aborrecibles en los ojos del mismo Señor y de los santos, que tienen un linaje de horror con esta torpísima grosería de los mortales. 736 Y aunque para ellos es tan perniciosa, ninguna otra culpa cometen con mayor descuido y frecuencia cada uno en particular. Verdad es que para no desobligarse tanto el mismo Señor de este ingratísimo y general olvido de sus beneficios, ha querido que la Santa Iglesia en común recompense en algo el defecto que sus hijos y todos hombres tienen en ser agradecidos a Dios. 736 Y para reconocer sus beneficios, hace el cuerpo de la iglesia tantas oraciones, peticiones y sacrificios de su alabanza y gloria, como están ordenados en la misma iglesia. 736 Pero como los favores y gracias de su liberal y atenta providencia, tocan no solo a lo común de los fieles, mas también a cada uno en particular que recibe el beneficio, no se desempeñan de esta duda con el agradecimiento común, porque cada uno singularmente le debe por lo que a él le toca de la divina largueza. 637 637 ¿Cuántos hay en los mortales que en toda su vida no han hecho un acto de verdadero agradecimiento a Dios, porque se la dio, porque se les conservó, porque les da salud, fuerzas, alimentos, honra, hacienda, con otros bienes temporales y naturales? 737 Otros hay que, si alguna vez agradecen estos beneficios, no lo hacen porque de verdad aman a Dios que se los ha dado, sino por el amor que tienen a sí mismos y porque se deleitan en estas cosas temporales y terrenas y se alegran de poseerlas. 837 Y este engaño se conocerá con dos indicios, el uno, que cuando pierden estos bienes terrenos y transitorios se contristan, despechan y desconsuelan y no saben pensar en otra cosa, ni pedirla ni estimarla, porque solo aman lo aparente y transitorio. 937 Y aunque muchas veces suele ser beneficio del Señor privarlos de la salud, honra, hacienda y otras cosas semejantes, para que no se entreguen desordenada y ciegamente a ellas, con todo eso lo tienen por desdicha y como por agravio, y siempre quieren que se vaya el corazón tras de lo que perece y se acaba, para perecer con ello. 638 El otro indicio de este engaño es, que con el ciego apetito de esto transitorio, no se acuerdan de los beneficios espirituales, ni saben conocerlos ni agradecerlos. 738 Esta culpa es torpísima y formidable entre los hijos de la iglesia, a quienes la misericordia infinita, sin que nadie la obligara y se lo mereciera, quiso traer al camino seguro de la eterna vida, aplicándoles señaladamente los merecimientos de la pasión y muerte de mi Hijo Santísimo. 839 Cada uno de los que hoy están en la iglesia santa, pudo nacer en otros tiempos y en otros siglos antes que viniera Dios al mundo, y después le pudo criar entre paganos, idólatras, herejes y otros infieles, donde fuera probable su eterna condenación. 939 Sin haberlos merecido los llamó a la fe, dándoles conocimiento de la verdad segura, justificolos por el bautismo, dio los sacramentos, ministros, doctrina y luz de la vida eterna. 1039 Púzalos en el camino cierto, ayúdales con auxilios, perdónales cuando han pecado, levántalos cuando han caído, espéralos a penitencia, convídalos con misericordia y los premia con mano liberadísima. 1039 Defiéndalos con sus ángeles, dales a sí mismos en prendas y en alimento de vida espiritual, para esto acumula tantos beneficios que ni hay número ni medida, ni pasa día ni hora en que no crece esta deuda. 639 Pues dime, oh hija mía, ¿qué agradecimiento se debe a tan liberal y paternal clemencia? Y, ¿cuántos hay que le tengan dignamente? 739 Y el más ponderable beneficio, es que con esta ingratitud, no se hayan cerrado las puertas y secado las fuentes de esta misericordia, porque es infinita. La raíz de donde principalmente se origina este desagradecimiento tan formidable en los hombres, es la desmedida ambición y codicia que tienes de los bienes temporales, aparentes y transitorios. De esta insaciable sed nace su ingratitud, porque como desean tanto lo temporal, les parece poco lo que reciben, y ni agradecen estos beneficios ni se acuerdan de los espirituales, y con esto son ingratísimos en los unos y en los otros. Y sobre esta pesada estulticia, suelen añadir otra mayor, que es pedir a Dios, les conceda no sólo aquello que han menester, sino las cosas que se les antojan y han de ser para su misma perdición. Entre los hombres es cosa fea que uno pida a otro algún beneficio cuando le han ofendido, y mucho más si lo pide para ofenderle más con ello. Pues, ¿qué razón hay para que un hombre vil y terreno, enemigo de Dios, le pida la vida, la salud, la honra, la hacienda, y otras cosas que nunca las tupo agradecer, ni usó de ellas más que contra el mismo Dios? 640, y si a esto se añade que jamás agradeció el beneficio de haberle creado, redimido, llamado, esperado, justificado, y tenerle preparada la misma gloria de que goza a Dios, si el hombre quiere granjearla, Claro está que será desmedida temeridad y audacia pedir el que se hizo tan indigno por su ingratitud, si no pide el conocimiento y dolor de tal ofensa. Asegúrate carísima que este pecado tan repetido de la ingratitud con Dios es una de las mayores señales de probable reprobación en los que le cometen con tanto olvido y descuido. Inicio de la nota, Dios quiere que todos se salven y da gracia suficiente a todos, pero muchos se condenan por su propia culpa por abuso del libre albedrío. Y también es mal indicio que conceda al justo juez los bienes temporales a los que piden estos con olvido del beneficio de la redención y justificación, porque todos estos, olvidando el medio de su eterna vida, piden el instrumento de su muerte, y el concedérseles no es beneficio, sino castigo de su ceguedad. 641. Todos estos daños te manifiesto para que los temas y te alejes de su peligro, pero entiende que tu agradecimiento no ha de ser común y ordinario, porque tus beneficios exceden a tu conocimiento y ponderación. No te dejes llevar ni engañar con encogerte a título de humildad, para no conocerlos y agradecerlos como debes. No ignoras el desvelo que ha puesto el demonio contigo, para que se te desvanezcan las obras y favores del Señor y míos, a vista de tus faltas y miserias, procurando hacer incompatibles con ellas los bienes y verdad que has recibido. De este engaño acaba ya de sacudirte, conociendo que te aniquilas y humillas cuando más atribuyes a Dios los bienes que de su larga mano recibes. Y cuanto más le debes, tanto más pobre te hallarás, para el retorno de la mayor deuda, si no puedes satisfacer por la menor que tienes. El conocer esta verdad no es presunción sino prudencia, y el quererla ignorar no es humildad sino estulticia muy reprensible, porque no puedes agradecer lo que ignoras, ni puedes amar tanto si no te conoces obligada y estimulada de los beneficios que te obligan. Tus temores son de no perder la gracia y amistad del Señor, y con razón debes temer, no la malogres, porque ha hecho contigo lo que bastaba para justificar muchas almas. Pero es muy diferente cosa temer con prudencia, el no perderla o poner duda en ella para no darle crédito. Y el enemigo, con su astucia, pretende equivocarte en esto, y que en vez del temor santo, introduzca en ti una pertinencia muy incrédula, cubriéndola con capa de buena intención y temor santo. Este ha de ser en guardar tu tesoro, y procurar una pureza de ángel, en imitarme con desvelo, y en ejecutar toda la doctrina que para esto te doy en esta historia.